Hemos acordado una reunión de trabajo junto con todo el equipo de rectorado. Bueno, fundamentalmente por lo que es la programación cultural de la ciudad durante todo el año y específicamente lo que es el otoño polifónico, que es un encuentro cultural y artístico muy especial para allá, para los próximos días. ¿Están confirmadas actividades del otoño polifónico aquí en la Universidad? Tenemos una de las jornadas de inauguración, el día 21, acá en la Universidad, que siempre hemos venido, siempre hemos venido. Antes íbamos a lo que era la biblioteca y bueno, estamos peleando para un espacio más grande, por supuesto respetando las posibilidades. Y bueno, uno de los motivos de esta mañana, porque una de las orquestas, todas las orquestas son muy lindas, pero bueno, tenemos un programa muy lindo para venir a visitar a la universidad y por supuesto a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes y demás, a participar de este festival. Un ciclo que ya se ha consolidado a través de los años, que es muy esperado por toda la ciudad de Río Cuarto. Bueno, gracias a Dios esto en mi boca por ahí queda medio, no corresponde. Si yo en el término general estamos contentos con lo que es el trabajo y creemos que sí que la ciudad lo ha respetado mucho, lo incorporó y lo pide año por año. Así que esta es la quinta edición, estamos tratando de que esto se transforme en una política de Estado que supere a las distintas, ¿me entendés?, ciclos políticos que van pasando por el municipio y por la ciudad. Y bueno, sí, todos los años crece de a poquito, siempre se nos va sumando alguien. Y bueno, en términos generales creemos que la ciudad está muy contenta y muy conforme.